Porche AG está asentando las bases para una mayor electrificación de su gama. El fabricante de vehículos deportivos ha decidido producir el futuro Cayenne 100% eléctrico en las instalaciones multimarca de Volkswagen Eslovaquia en Bratislava. Después del Taycan 2019, del Macan 2022 y del 718 mediados de la década, el Cayenne se convertirá en el cuarto modelo Porsche con un sistema de propulsión completamente eléctrico. Porsche ya ha anunciado también el lanzamiento de otro SUV por encima del Cayenne para la segunda mitad de la década. Ese coche se construirá en la fábrica que posee la marca en Leipzig. El Cayenne lleva más de 20 años imprimiendo su sello en el segmento de los subdeportivos. Su éxito permanece intacto con 95.604 unidades entregadas el pasado año. Fue el modelo más demandado entre todos los Porsche. Desde que comenzó la fabricación en 2002, el Cayenne ha estado estrechamente asociado a Bratislava. En los primeros días, sus carrocerías pintadas se enviaban desde allí a Leipzig, pero con la tercera generación de este SUV la producción se trasladó por completo a Bratislava en 2017. Desde entonces, aquí se han producido versiones con motores de combustión y con sistemas de propulsión híbridos enchufables.